Una joyería en el centro de Bogotá es el objetivo de cuatro hombres que planean el robo de sus vidas. Cada uno, con diferentes motivaciones, emprende un proyecto en el que todo parece estar fríamente calculado. ¿Podrán lograr su cometido y vencer la sentencia de que el crimen no paga? En cine nos vemos. Semáforo en rojo. En la década de 1940, se consolidó en los Estados Unidos lo que se conoce como cine negro, también llamado género criminal, por los ambientes y temas en torno a los cuales giran sus historias. Criminales, detectives y misterios por resolver, donde existe siempre una delgada línea entre lo bueno y lo malo. Semáforo en rojo se inscribe en estos códigos, con una narrativa que logra capturar las características principales del género y que es pionera de este tipo de aproximaciones en el cine colombiano, que solo en los últimos años, con películas como Soplo de Vida o La Historia del Baúl Rosado, han tenido un importante desarrollo. ¿Y saldrá bien todo? ¿Y por qué iba a salir mal? Ven, yo pregunto nada más. Todo saldrá bien, si se hacen las cosas como está previsto. Aunque son cuatro los miembros de la banda de asaltantes, la película se centra en dos de ellos, quienes parecen ser hombres buenos en busca de un golpe de suerte que cambie sus vidas. La faceta personal e íntima de los personajes hace que el espectador de cierta forma se sienta solidario con sus objetivos. Filmada completamente en Bogotá, esta ciudad del pasado se muestra menos caótica que la actual. No obstante, en su representación no dejan de identificarse esas débiles estructuras sociales que impulsan y movilizan el crimen. No tiene más, ¿eh? No, vecino. Oiga, le doy cinco pesos ahora y el mes entrante los otros cinco. Y el mes entrante, ¿eh? ¿Y por qué no se pone a cantar en la suacaza y se ahora al radio, eh? Guardate, vecino. ¡Y el trabajo a plazo! Semáforo en Rojo fue dirigida por Julián Soler, miembro de la dinastía Soler de actores mexicanos. Durante las décadas de 1960 y 1970 fueron varias las coproducciones colombo-mexicanas que se realizaron y en muchas de ellas se pueden rastrear las semillas de un interés por cautivar al público a través del cine de género. Semáforo en Rojo cuenta con personal técnico y artístico mexicano y con reconocidos actores colombianos como Rebeca López, Carlos Muñoz y Lida Zamora. Con estas figuras y con elementos como la música y los paisajes urbanos se logra la conexión con el público colombiano sin caer en exageraciones costumbristas o melodramáticas. Este es En Cine Nos Vemos. Déjenos saber su opinión sobre esta y todas nuestras películas a través de www.cenalcolombia.tv y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!